Bueno, Daniela y Alexander, la situación se ha agravado, ¿no? Ya te estuvimos viendo, no sé, si hace unos 20 días atrás. Más o menos. Contanos cómo está la obra, qué pasó. Fuimos a hablar con el dueño ayer, a la tarde. El dueño nos dijo que nos alquilaba el lugar, el espacio. Bueno, terminó siendo mentira. Fue y nos hizo una denuncia cuando nosotros nos fuimos. Así que bueno, nos tuvimos... Vos habías usurpado ahí, ¿me acuerdo? No lo tenían, ningún servicio, nada. No, no tenía absolutamente nada, estaban los pastos muy altos, era un asco en la casa. Nosotros lo arreglamos un poco y mientras tanto quisimos contactar con el dueño. Claro. Bueno, en todo ese tiempo no pudimos contactar con el dueño hasta ayer, a la tarde. Sí. Que pasamos por el lugar y vimos que había movimiento dentro de la casa y llamamos. Sí. Y el señor salió, pareció muy amable, dijo que no tenía problema, que hiciéramos un papel de alquiler, que lo que necesitábamos en Corpico para orientar la luz. Él iba y lo firmaba, todo. Y después nos terminó denunciando. Nos fuimos y nos denunció. Así que tuvieron que abandonar sí o sí el lugar. Exacto. Sí, está bien. Nos hizo la denuncia en la comisaría primera y una fiscalía. ¿Vos sos la pareja de Daniela? Sí, sí. Yo soy la pareja, hoy había salido a trabajar a la mañana. Como habíamos quedado contentos con el tema de que, bueno, nos iba a ayudar con la casa, que él estaba dispuesto a alquinar, que estaba dispuesto a firmar los papeles para poder tener electricidad. Habíamos quedado con eso, yo hablé con mi patrón, él me iba a dar una mano. Y me llama mi pareja aproximadamente cerca de las una y media, avisándome que estaba la policía afuera. Claro. Y que, bueno, que el hombre no había hecho la denuncia. Fuimos con, la verdad, con la sinceridad y para poder alquilársela. Estamos dispuestos a colaborar con el arreglo de la casa y todo. Y nos dijo que sí, y de un día para otro no estuvimos aquí. Está bien. Y otra alternativa, bueno, ahora están haciendo visibles sus reclamos o sus pedidos. Claro, sí. ¿Cuál sería, digamos? ¿Se vinieron acá a la Muni, gente de la Muni? Lo que más queremos ahora es un monoambiente, un lugarcito donde podamos estar, más que nada para el Neni. Claro. ¿Ustedes podrían pagar un alquiler? Sí, estamos dispuestos a pagar, tratamos de ser lo más cumplidores posible, si nos piden, tal día, pagárselo un día antes como para que ellos vean que tenemos ganas de pagárselo. Está bien, está bien. ¿Vos tenés trabajo? ¿Tenés alguna changa? Yo estoy trabajando de parquero, yo soy parquero hace aproximadamente un año ya. Está. ¿Y más o menos para cuánto te alcanzaría, digo, si hay alguien que te pueda dar una mano? Si es por mí solo, yo pagaría hasta 50.000 pesos, 60.000 pesos es todo lo que podría llegar. Claro. Así se me llegara a complicar, tengo los recursos necesarios como para poder seguir pagándolos. ¿Vos sabés que ese dinero lo podrías llegar a juntar? Sí, sí, sí. ¿O vos, Daniela, no trabajas, no? No, sí, conseguí trabajo, pero bueno, es como de acá hasta que cumpla el tiempo, no me van a pagar. No, seguro. No, y bueno, ahora la plata que teníamos fuimos usando para ir comprando mercadería, cosas para la casa porque estábamos convencidos con que... Como que iban a seguir en el lugar. Sí, mientras tanto, ¿qué van a hacer? ¿Esta noche van a pasar acá? Y esta noche sí, tenemos planeado quedarnos y bueno, espero que la policía ni los zorros nos quieran venir a sacar. ¿Ya vino la policía? No, nos preguntaron qué andábamos haciendo porque estuvimos dando vuelta hasta que se cumpliera cierto horario para venir y nos preguntó que por qué no frenábamos en tal lugar con el camionete y las cosas. Y bueno, le dijimos que nos estábamos dando vuelta hasta poder solucionar esto. Pero bueno, yo esta noche seguramente la pasaré acá, Nene lo meterá dentro de la camioneta para que no pase frío. Tengo sus cobijas, tengo un colchón, haré lo posible y no quiero que sufra más Nene. Claro, bueno, en la posibilidad de que haya alguien que les pueda alquilar algo... Sí, nosotros estamos dispuestos a pagar, no tenemos problema... ¿Querés buscar algún teléfono que nos puedan ubicar? Mis teléfonos generalmente casi no tienen batería. ¿Y el tuyo? El mío sí. Dale. El mío es 2302-57-24-51. Ahí está. Yo tengo el celular prácticamente siempre encima con sonido y bueno, cualquier ayuda... Es bienvenida. Bueno, y seguís laburando ahí de... Y sigo trabajando. Yo mañana ya... Si alguien necesita tu servicio también te ofreces por supuesto. Sí, sí, obviamente. Yo trabajo de parquero, estamos de lunes a viernes trabajando, mayormente los sábados también, así que cuando quieran necesitan... Bueno, ojalá que puedan salir de esta situación, ¿no? Que no es cómoda para nadie. No, no. Para él tampoco. ¿Qué edad tiene el chiquito? Tres años. Tres años, ahí va. Bueno, ojalá que puedan salir adelante, eh. Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias. 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 Gracias.